Porque se fue, porque murió, se quedó a ti, me 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 quedó a ti lo tomamos por la ventana está listo, está listo si, si, si porque el señor se calló le digo el cielo para poder ir yo y vos también te vuelvo para estar con mi amor y vamos y vamos y vamos a la noche y vamos y vamos El chocan de cama y jamás me entiende En la tierra de la calle Había un deseo en el corazón En el corazón y se acerció Y ya me fue y ya me fue ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Este es mi el mundo! ¡Un, dos, no me voy! ¡Este es el mundo de la rebuña! ¡Volverte a mi amor de la tierra! ¡Qué hay en el sueño para poderlo! ¡Este es el mundo para estar con mi amor! ¡Ven a ganar, me va a salir! ¡Este es el mundo de la razón! La verdad es que yo lo sogo de allá... ...que me dijeron, me dijeron, me dijeron. Y no yo creo que yo lo sogo, y oye que yo lo sogo, y no he querido, no he querido. Ahora os da mi muerte porque me voy, de aquí la varé, me ha metido la destrucción. Fue el suspiro en mi brazo, que yo Porque ese pecho se murió Porque el caos se lo llevó Traído el teléfono por el millón Levantame ese reloj para estar con mi amor Fue el suspiro en mi brazo A ver, a ver, ya, que proponga, que proponga, que proponga, que proponga. Poño, Dios. Un terrorista, un terrorista. Yo vivo, por favor. Patas y las patas. Oye, ya, ya. Patalena, ven, Matalena, Patalena, Patalena, Patalena. No venía. Yo vivo, yo vivo, yo, yo. Yo vivo, yo, yo. Yo vivo por Patalena. Yo vivo por Susana. Yo vivo la lucha llena. Yo vivo esta mañana. Amor mío, yo, 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 yo. Yo vivo la lucha llena. 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 Yo no sé muy bien cuando se va a pasar Yo no sé muy bien cuando se va a pasar Yo no sé cómo es mucho el miedo Yo no sé qué es la guerra de inglesa, inglesa, inglesa Que te resiste en casa, que te voy a dar a la inglesa Y contigo yo me caso, caso, no me caso Ya que tienes un daño, pa' que seas así conmigo Y me parece que amas de la muerte ¡Negra, negra! ¡Negra! 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 Hazte, hazte la estrella, cuando te quede una tazarrita ¡Suscríbete! Senna bonita I благодарia Podría ser Ya escuchalo No, porque respondo no Es la verdad, por qué ha ganado, porque ha ganado, no? Si, Chonan las manos, Chonan los pies No importa Pobre que cariñito, cariñito, cariñito Distarango, Rural Padamá Palo Rib Carter Poco persecution Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!